Formamos odontólogos que cuidan tu sonrisa. La carrera de odontología de la UCSG promueve la enseñanza teórico-práctica con docentes que dominan ampliamente el campo de la odontología y se mantienen a la vanguardia. Nuestra clínica odontológica equipada con tecnología de punta atiende a pacientes de toda la comunidad y en la cual nuestros estudiantes ponen en práctica técnicas y tratamientos permitiéndoles así adquirir una amplia experiencia laboral. Siéntete seguro de enfrentar al mundo laboral con una sólida formación integral. Nuestro respaldo es formar profesionales competentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Amamos lo que somos. Somos UCSG. ¡Gracias!